hola mis amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de pc android mi nombre es andrés yo te voy a enseñar a solucionar un problema con auriculares si tú tienes auriculares que se conectan con bluetooth y tienes el problema de que se escuchan muy bajo por más que le haces el volumen entonces yo te doy aquí la solución es muy fácil solo tienes que activar una opción de tu celular android bueno comencemos pero antes si es que tú tienes si quieres ver un vídeo donde también hablo de auriculares el cual el vídeo se trata de auriculares conectados sin estarlos en android y tienes ese problema también puedes encontrar el vídeo acá en la esquina superior derecha te voy a dejar o aquí en la descripción de este vídeo para que puedas ver si tú tienes también ese problema ahora sí vamos lo que primero que debemos hacer en esta parte es irnos a ajustes vamos a ajustes una vez en ajustes vamos a bajar totalmente todas las opciones bajamos hasta la última opción y vamos a buscar donde dice acerca del teléfono normalmente en la mayoría de teléfonos hay esta opción al último pero si no encuentras esa opción debes buscar la opción información del software pero como te dije en algunos celulares en este caso en el mío acerca del teléfono si podemos encontrar y en la mayoría como sea y vamos a entrar ahí y una vez aquí adentro ahora sí nos vamos donde dice información de software que en este caso está dentro de la opción de información del teléfono ingresamos en información del software y una vez ahí vamos a buscar donde dice número de compilación vamos a ingresar ahí y le pulsamos siete veces aquí está 1 2 3 5 6 7 listo se activó pero antes de eso si tú tienes una contraseña la que usas para desbloquear el celular debes ponerla aquí nuevamente listo he desbloqueado mi celular mira mira dice se activó el modo desarrollador una vez hecho eso regresamos regresamos y abajo de acerca del teléfono de la última opción que te dije va a salir la opción de desarrollador ingresamos ahí y nos vamos a buscar la opción que dice inhabilitar volumen absoluto inhabilitar volumen absoluto vamos a buscar esa opción y la vamos a habilitar entonces por aquí está sólo debemos buscar bajar ahí está inhabilitar volumen absoluto eso debemos habilitarla normalmente va a estar así desactivado porque está desactivado en tu android esto es para que tú escuches el audio de tus auriculares con bluetooth de manera normal y que no pueda forzar a tu oído o dañarlo porque si escuchas con audios muy fuertes puedes dañar tus oídos entonces esto lo inhabilita y cuando hoy para evitar esos problemas pero siempre va a haber el problema de que algunos audios que escuchemos van a estar con un volumen bajo o algunos no se escuchan muy bien y por más que hacemos el volumen no se va a escuchar entonces en este caso nosotros queremos subir y como no se puede porque está inhabilitado este problema este este volumen absoluto entonces no se va a escuchar bien entonces a la vital al habilitar esto me trabe podrás escuchar cualquier volumen a cualquier nivel entonces simplemente le activamos y ya podrás escuchar el volumen te recomiendo que lo uses con precaución si el audio está bien déjalo ahí si el audio está bajo usa al salón sin problema una vez hecho eso ya podrás escuchar bien y eso es todo como te dije si tienes algún otro problema como si tienes conectados a los auriculares sin estar los en tu android pues debes aquí te dejo en la descripción el vídeo para que puedas ver listo nos vemos en un próximo vídeo recuerda que puedes compartir suscribirte a mi canal y hasta la próxima chao no